Ato Vamos a ver Vamos a hacer productos notables Bailando, y además te bailo bachata y todo Producto cuadrado de la suma ¿Cómo es? ¿Cómo es el cuadrado de la suma? ¿Cómo, cómo? Sí, ¿no? ¿Qué? No, a mal, a mal, a mal, le va a gustar ¿Esto que es producto notable? Sí Después que lo dije era curro, ¿no? ¿Esto es gracioso? ¿Sabes por qué te ríes? ¿El qué? Nadie se está riendo Estás aquí para aprender, no para reírte ¿Eres consciente de ello o no? Bueno X más 1 al cuadrado Sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Sería x cuadrado más 1 más 2x. ¿Vale? Cuidado cuando ponen un número delante de la x. Esto sería cuadrado del primero. ¿Te estás fijando bien? Que ahora te voy a empezar a poner ejercicio en la pizarra y no voy a parar. Sí, que si no te vas a ir a la once conmigo. 2x al cuadrado no es 2x cuadrado. Se eleva el 2 al cuadrado. Lo voy a escribir y todo, para que luego no te equivoques. Entonces sería 2 al cuadrado, 4. x cuadrado más 9 más 2 por 2, 4 por 3, 12x. ¿De acuerdo? Cuadrado es la diferencia. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Ahora te voy a hacer que la copie de 10 veces. Lo que has escuchado. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Ni host ni hash. Una coja que coja. Entonces esto sería 4x al cuadrado más 9 menos 12x. ¿De acuerdo? Luego sumo por diferencia. Sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Por ejemplo, x más 1 por x menos 1 es x cuadrado menos 1. Luego, 2x más 3 por 2x menos 3 es 4x cuadrado menos 9. ¿De acuerdo? Gracias.